¿Esta ya está? ¿Ya? Sí. Venga. Venga, échale un vistazo, ¿qué te parece? A ver, ¿qué has puesto aquí? Voy, ¿eh? Sí. Los dos sabemos que tu lugar está con Elsa. Si no vas con ella, te pesará. Quizá no hoy, pero más tarde sí. Entonces, ¿nuestro amor no te importa? ¿Y esto de qué me suena? ¿De Casablanca? Nachi, ¿te has plagido Casablanca? No, 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 María, no he plagiado a nadie, le he hecho un pequeño homenaje que es distinto. A ver, es que las historias de amor nunca acaban bien, siempre acaban los amantes separados, esto es así. Ah, mira tú, así que además de aspirante, abogado, guionista y poeta. Sí, yo tengo muchos talentos ocultos que tú todavía no conoces, María. Ya. Pero venga, vamos a terminar de pasar el texto. Venga. Voy. Entonces, ¿nuestro amor no te importa? Bueno, siempre nos quedará ese hotel. Y ahora tienes que irte, no quiero que nos hagamos más daño. No, pero... ¿Pero cómo puedes tratarlo de esa manera, María? Que debería darte vergüenza. El pobre se anima a confesarte lo que siente y vas tú y le haces eso. ¿Qué dices, Luisi? Sí, que sabes lo que le ha pasado. ¿Qué? Fíjate si le ha hecho bien, que se ha pensado que yo me estaba declarando, que tú me estabas rechazando. Que no. Que no eres lo que estaba pasando. No, Luisi, no, que como tú no estabas, Nachete me está dando la réplica de la escena. Claro, de la prueba desaparecía. Aparecía, aparecía, Luisita, pero no. No, no. Yo me marcho, que llego tarde al Kings. Nachete. Que eres un solete. Gracias por los cambios. Vale, os dejo. Adiós, María. Adiós. Adiós. Lo siento, pensé que... Pensé, 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 pensé. Pensé en lo que tenías que haber hecho en vez de hablar y decir lo primero que se te pasaba por la cabeza. Yo ya te dije que no le diría nada. De verdad. Lo siento, Ignacio, de verdad, es que... Luisita, ¿dónde es ahora? ¿Por qué no le puedo decir nada? ¿Lo entiendes ahora? ¿Por qué no le puedo decir nada?